Gracias por ver el video. Y depende, elecciones de quién. Elecciones presidenciales. Y yo le hago el aguante a Cristina, y por todo el desempeño que está haciendo, siempre está con el pueblo, y sí, aguante, aguante, Cristina. ¿Te puse una pregunta muy breve? Sí, sí, por favor. Si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votarías? Ah, lo que pasa es que yo no las de acá, soy de Chubú. ¿Quiénes son los que están acá? No sé, pensá en los candidatos a presidente y decime a quién te gustaría votar. Votaría otra vez a Cristina. Perfecto, el tema es este. Mirá, yo no sé bien cuál es la línea editorial del grupo para el que estoy trabajando, y por las dudas tirame otro nombre más. Así no llevo solamente gente que dice que votaría a Cristina. Si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votarías? Alfonsín. Gracias, eh, muy amable, muy amable, mucha suerte, gracias por expresarte con libertad. Te voy a hacer una pregunta muy breve, tenés la edad. Si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votarías? Mirá, no sé ni a quién está postulado. ¿Qué edad tenés? 18. Ah, perfecto. Decí, hagamos esto, yo te decí Macri. Si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votarías? A Macri. Perfecto, y ahora te tiro otro nombre más. Si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votarías? Y decime a Cristina. Si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votarías? Y a Cristina. Muchas gracias, eh. No, no. Si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votarías? Y depende, elecciones de quién. Elecciones presidenciales. Y yo le hago el aguante a Cristina, y por todo el desempeño que está haciendo, siempre está con el pueblo. Sí, claro. Y sí, aguante, aguante, Cristina. El tema es este, mira, yo bien no sé cuál es la línea editorial, viste, del grupo para el que trabajo, y están diciendo muchos que votarían a Cristina. Por las dudas tiramos otro nombre más, así nos llevo solamente gente que dice que votaría a Cristina. Ahora, si fueran las elecciones hoy, ¿a quién votarías? Y yo en este momento estaría por Macri. Gracias, eh. Muy amable. Mucha suerte, eh. Gracias por empezarte con libertad. Gracias. 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 Gracias.